Hola amigos de Puerto Casero, os voy a enseñar a preparar un fungicida con leche desnatada, agua y bicarbonato. Es un fungicida que sirve para muchos hongos. Sirve para el odio, el mildeu, el roya y el brutitis. Es muy eficaz, además luego os pondré un enlace que se probó con la vid y funciona muy bien. Yo lo meto a todas las plantas para protegerlas si entra algún hongo y va muy bien. Mirad lo que fácil es, es una cosa barata, casera y lo podéis hacer vosotros. Hemos puesto 200 litros de leche y el resto de agua, una cucharada de bicarbonato y lo mezclamos, que el bicarbonato sirve por si tiene una heridita o algo, también es, también quita bacterias y cosas de esas. El bicarbonato también es muy bueno para todo eso. Entonces lo mezclo todo y lo remuevo y con eso pulvorizo. Le pego de cuando en cuando una pasadita que veo si veo alguna manchita y algo protege, de verdad. Es algo que en casa tenéis todo, salga es leche desnatada, bicarbonato también tenéis y agua también. Si es agua del grifo, pues tiene que estar reposada para que no tenga cloro, pero si es embotellada no pasa nada. La cogéis de la garrafa y la ponéis y ya está. Yo de hace mucho tiempo que lo tengo y además me lo comentó un... estuve en un grupo y me lo comentó una persona y es verdad, lo estuve mirando y hay un estudio científico en el extranjero y se ve que es eficaz. Lo probaron para la vid y se ve que es eficaz. Yo ahora pulvorizaré una planta que tengo de... planta del dinero y luego pulvorizaré por los pimientos y todo. Ahora lo veréis. Tengo una planta muy maja. Ahí mirad, ¿veis qué planta maja tengo del dinero? Lo pego una pasada y te he visto algunas manchitas y digo a ver si es algún hongo o algo. Y... y por lo menos para protegerla. Mirad que grande es. Vale amigos, ya sabéis. Suscribiros y hasta la otra. Hasta luego.